Saludos amigos, bienvenidos a un video mas Ahorita voy a hacer el desempaquetado de esta caña que me acaba de llegar Nada mas que, miren es larguisima, no cabe aqui Esta caña es una B&M, B&M no me esta pagando nada Pero como me gusto mucho la primera que compre de la marca de ellos La Tree Thumper, ahora ordené otra Esta de hecho es de mi cumpleaños Mi regalo de cumpleaños, asi que vamos a ver que tal viene Se las voy a mostrar Ahí esta miren, viene entera Eso parece Muy bien protegida la mandan A ver si lo alcanzan a ver ahi Aquí vemos su, su factura Saben que? Asi no mas Puro tanteo, esta bien liviana Esta si es de A permular como las otras porque la Tree Thumper es de asiento trasero que se llama Y mucha gente piensa que son cañas para Fly Fishing pero no Esta es de 12 pies Esta se llama Diamond Series Premium Jig and Crappy Pole Asi se llama esta amigos 12 pies esta bien ligera Y esta se me hace que le voy a poner Un Baycaster Se me hace que le voy a meter un Baycaster a esta Entonces Estas cañas son diseñadas especialmente para la Crappy Esta es 12 pies Y la razón es Como les he dicho antes porque Cuando te arrimas a los arboles Muchas veces cuando las Crappy sienten la Lancha O el Kayak o lo que sea Se mueven, se quitan del árbol Lo que haces con estas cañas es de que Te acercas Más o menos le calculas la distancia Como estas son 12 pies Te arrimas unos 10 pies Para que puedas trabajar los otros 2 pies Y estas son para hacer Jigging Por eso aquí dice Esta es especial para Jig En Crappy La razón es porque cuando estas pescando En los brush piles o en los árboles Si casteas tu Jig Muchas veces se enreda en las ramas De los árboles O ahi entre los brush piles Y con esta bajas derechito Entonces tu señuelo va a entrar asi Y va a salir asi Lo puedes mover Ya que esta ahi abajo Pero no castearlo Porque se enreda Asi que bueno Sin mas Espera a los proximos videos Donde voy a estar Probando esta caña Y a ver que tal A ver que tal sale Ya les dire mas adelante Por lo mientras Este es el desempaquetado Asi viene A ver si alcanzan a ver ahi Diamond Series Ok Nos vemos Vamos